El día sábado se ha llevado la audiencia de medidas cautelares donde el juez ha dispuesto su libertad, pero mientras tienen que cumplir, existen algunos elementos que tienen que cumplir. De acuerdo al informe del director nacional de la Fuerza Anticrimen, las dos personas detenidas en Libanes y el Boliviano tras el secuestro de cinco millones de bolivianos en un vehículo en la tranca de Burujara fueron liberadas tras una audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, informó que las investigaciones continúan por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se encuentra todavía en pleno proceso de investigación para determinar el origen del dinero. Inmediatamente, el día sábado, como se llevó la audiencia de medidas cautelares, hoy se debía llevar un acto investigativo en la FEDCC a cargo de la División de Legitimación de Ganancias Ilícitas para realizar el despresintado de este vehículo, como también la cuantificación del dinero secuestrado que se encontraba presintado el día de los hechos. El representante legal de la supuesta empresa a la cual pertenecería habría indicado que el dinero era destinado para la venta de oro en el sector de los yungas. Justamente es un caso que esté en investigación, ellos señalan que este dinero era utilizado para la venta de oro en el sector de los yungas. Las investigaciones buscan establecer el origen del dinero y la empresa a la cual pertenecería. Tiene que determinar, por ejemplo, a qué empresa pertenece, el origen del dinero, si es una empresa legalmente constituida y está según los registros de CEPREC, todos estos datos van a ser proporcionados seguramente en el transcurso de los días.